El disco está girando, DJ Morcilla de Control. Bueno, este tema va a ir dedicado a mis padres. Primero, 50 años de casados, un amor que no se ve más ahora. Ahora es amor de Tegopole, mentiras. En su gran mayoría, no quiero generalizar, amores de Tegopole que se compran en supermercados y van a pagar su tristeza los domingos por la tarde en los shopping, comprando. Para no pelearse. 50 años de casado, fallece mi vieja hace unos meses atrás, dos meses después fallece mi viejo. Este disco lo escuchaban siempre y yo por lo tanto lo escuchaba de chico. El amor tiene que ser verdad, si no hay... No te voy a leer en una pared, los grafitis, arte callejero. Si no hay amor, que no haya nada. Listo. Nuestro juramento, José Feliciano. Bueno, este disco se lo compré a mi viejo antes de que falleciera, pero todavía no estaba enfermo. Porque sé que lo había marcado. Nuestro juramento, José Feliciano, en la época que tenía hambre, que tocaba por la guitarra por hambre. Ahí, después ya empezó a hacer cosas pedorreadas, como todo. Pero bueno, nuestro juramento, este tema, yo creo que se le hizo piel. Yo me voy a callar porque esto lo cumplieron esta gente. Nuestro juramento, 50 años de casado, amor de verdad, si no hay amor, que no haya nada. Puedo verte triste porque me malas, tu caridad de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia, mi corazón. Este tema va dedicado a mis padres y a mis hermanas. No quiero que la duda te haga llorar. Una frase digna de Edgar Allan Poe. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, hasta necrófila. Si es que los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Es paz, descansan mis viejos, porque fueron gente de trabajo y no robaron nunca, como todos los políticos que están votando. Si tú mueres primero, yo lo te prometo. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Toda la mañana se felicita. Pueden escuchar el tema completo en el canal después, ¿eh? La escribiré con sangre. Con tinta a sangre. Con tinta a sangre del corazón.